Música Lo primero que vamos a hacer es retirar las tapas para tener el carburador a vista Una vez retirado la tapa, lo que vamos a hacer es desmontar el carburador Tenemos que quitar esta manguera, esta otra Acá, esta manguera principal, esta es la del filtro del aire Y estas dos uniones que van al motor Antes de desmontar el carburador tenemos que cerrar el paso Dejando el cierre, en esta moto el cierre paso es de esta forma Para usar tanque normal hacia este lado y reserva hacia este lado Es una AKT 125, une calle Adicional tenemos que retirar el sillín El sillín nos retiramos por medio de estas tuercas Como en el otro costado Tiene una pestaña en la parte frontal En la cual, primero tenemos que retirar un tornillo Y después sacar la pestaña del socal Para poder retirar el carburador Y así poder coger el filtro de aire O sacar esta manguera Bueno, ya retirada El sillín Procedemos a retirar este Y este Los cuales son para el filtro de aire Igual, las pestañas que mencionaba Son estas dos Estas son del soporte, además del soporte El tornillo del sillín Ya habiendo retirado los tornillos Ya podemos mover Con facilidad Para poder por fin sacar esta manguera Y después extraemos El carburador de esta forma Bueno, tal parece que el fabricante quiso complicar las cosas con esta moto Bueno, acá ya retiramos el carburador Bueno, acá ya retiramos el carburador Como notamos La suciedad Lo mismo pues Molesta Para el arranque Vuelvemos acá Ahí tiene suciedad En el otro costado Entonces vamos a retirar Los tornillos Los tornillos Con cuidado Y que acá Si no habíamos cerrado Antes El paso Pues acá todavía debe haber gasolina Bueno, en este caso tenemos Acá la cuba Tenemos Rastros de una mancha roja Pues la moto es de color rojo De pronto Algún tipo de pintura La moto no es muy vieja Pero De pronto quedó algo de pintura Dentro del tanque Y con el aceite se diluyó Y quedó Acá Por otro tipo de cuestión Igual acá el carburador Está también manchado Y Acá no se enfocó Bueno Pues acá vemos La suciedad Que tiene Las paredes de enfermura Entonces Ahora vamos a proceder Con Un cepillo de dientes O un trapo Con barzol A limpiar Bien Estos dos conductos Si ustedes Quieren Pueden bajar Lo que es Los tornillos de alta Y los tornillos de baja Si tienen una pistola de aire En mi caso No tengo pistola de aire Y hacerles un soplete O Destornillarlos Y hacerles La cuestión Tener cuidado con este Porque este tiene Un giro específico Nuevamente Lo que indica el fabricante Para esta moto Después de apretar Lo completo Desapretar Una vuelta y media Y Si quieren Ajustar El nivel Del flotador Este tiene El tornillo El nivel Del flotador En Acá En la cuba La cuba Es el que Indica Por medio Esta agujita Un nivel Que va al flotador Deja Dejamos El carburador Dentro del barzol Y limpiamos con el cepillo Las mismas piezas Incluido un poco El boquete Y Nomás La entrada Del filtro De ahí Para remover cualquier Impresa que esté Todavía en camino Sucio Dejamos El carburador En la cuba Y un trozo Dejamos Dejamos En la cuba Para que nos limpie bien Todo Todo En la parte de la manguera Vamos a echarla un poquito Para que nos limpie Y nos manche Después de esto Lo que pasa con la cuba Lo dejamos secar Al sol Para que quede Bien bien seco Y quede Bien limpio Si se recuerdan Al inicio del video Esto estaba completamente rojo Y pues La parte Intermedia del carburador Igual estaba roja Buscando El porque de rojo De la suciedad Del carburador Encuentro lo siguiente La cobertura Donde Ingresa la gasolina Esta pintada Por lo tanto Es un error Del fabricante Pintar Esta parte Puede pintar Esta estéril Pero aca Deberia dejarlo Sin ningún tipo de pintura Precisamente para evitar Ese tipo inconveniente Que la gasolina Se ensucie Y despues Se ensucie todo el resto Es un sistema Bueno Aca ya tenemos El carburador Completamente limpio De una cuba Y Igual el resorte digital Algunos que vienen Con un caucho Entonces Tienes que tener cuidado Con el caucho Listo Ya lo que faltaria Es Poner aca Colocar los tornillos Montar En la parte del acelerador Y Ya Colocar la manguera E Del aire Y ya la parte que va al motor Y Pues La manguera E La gasolina Y este es un desforo Este no hay que Colocarlo Conectarlo Ninguno En esta referencia En esta moto Entonces Ahora Voy a ensamblar Antes de Enchufar En la gasolina Al carburador Deje que salga un poquitico La gasolina En un recipiente Porque si no pasa Esto Esto es lo que tenia En la base El tanque Que al abrir un poco La gasolina Salió esta Que pasa Que si no hacemos esto Se pierde toda la limpia Que se realizó Entonces Dejen sacar Verde un poquito De gasolina Lo ponen en un recipiente Y esperan Hasta que la gasolina Salga limpia Cuando salga limpia La sierra Esperan Una media hora mas Si quieren mas tiempo Para que se entube mas Si hay mas mugre Y vuelve Y sacan otro poquito Si ven Que no sale ningún mugre Ya conecta Si no Entonces Vuelven Y esperan otro tanto Hasta que salga Completamente limpia O si no Se pierde la limpia Del carburador Suscribanse Si les gusto el video Y cualquier sugerencia Acá en comentarios Y dale me gusta Si les gusto el video Gracias Hasta luego Salgo Subtitulado �